Emilian, Emilian Emilian Bueno, Martel, si tienes para 15 balazos, compadre El que me estoy armando el de pelote es lo de pelucho, compadre 8 telas, 8 telas, 7 telas, compadre Vamos a platicar Juego, ¿sabes qué, hombre? Vane, compadre, que me cuadra mis trabajos por conmigo Juego ¿A mí va adelante, hermano? Me dice, hermano, ¿qué pasó? Te voy a invitar a un humo pinchado Me dice, con un wiki No me cobren nada, hermano O sea, yo trabajo por conmigo ¿Qué pasa si la pipon? Oye, la pipon Tengo un entierro, como a la madre Se murió una... ¡Muy, hijo! O sea, se va a morir la madre, no sé Oye, Juan, ¿sí? Pues si no sirve nada, compadre Si no hablan nada Oye, ¿qué pasó con la pipon, compadre? Oye, ¿qué pasó con la pipon, compadre? Oye, ¿qué pasó con la pipon, compadre? A ver, a ver, la pipon El comandante Me dice, no, madre No te entendí nada, ¿cómo hablás? O sea, porque hablan muy de razón Son muy del barrio, ¿no? Hay gente que no te entiende Lo que vos estás hablando, ¿me entiendes? Entonces, explicarle a la gente ¿Cómo es el rebaño? Entonces, le voy a decirme la ventura Porque se me confía Le voy a enseñar a hablar, compadre Como hablamos en el barrilete La seña, ya, compadre Para que la... Las años, la peca No entiendan ¿Vos estabas en la esquina? Y te dice, madre Vienen los tombos, loco Ya sabes que llega la jura O sea, la policía O sea, le podés decir La jura La peca Los tombos O los azules O... Vos le decís más Ahí vienen los pitufos, madre Los azules O sea, vos lo visteis de largo Vos decís Vienen los pitufos, vea Los policías, compadre La roconola Es la mamá de uno, ¿me entiendes? La roconola O sea, vos le decís Vos roca Calme, si hombre Calme, si hombre Roconola No es nada, hombre Es que mirá Hay una diferencia, compadre Está la roca Y está la roconola La roca es la mamá de uno La roconola es la abuelita, compadre La roca y la roconola Ya te viste Ya te vigorón Le decís al madre Ya te vi Ya te estoy viendo Como es el rival que estás armando Ya te viste Ya te vigorón Ya Vamos a ir Vamos a hablar de los nombres Nelson Mandela Uy, el show ¿Qué significa Nelson Mandela? Nada ¿Qué te dijo la madre? Nelson Mandela O sea, que no te he dicho nada Corrales Corrales El apellido Corrales ¿Qué significa? Correcto Ya, vos le decís ¿Qué pasó madre? Todo, todo daño Corrales, mi hermano La espada, todo bien Correcto Ya Ya que lindo Ya ¿Qué pasó loco? Ya llevaste la banda Ya Ya que lindo Ya O sea, eso significa Laca Borrito, pues Se puso Marlene la madre Se puso Mala O sea, se puso Arrecha, pues Como decimos aquí, compadre Hay que darle a la madre que se puso Marlene Papá, tráeme mi coca, por favor Vamos con la ropa, ya Los chukinay Los chukinay Los chukinay Los zapatos El caballo El pantalón La chemi La camisa Y la gorra El pecho ¿Cómo vamos? Tuansi Estamos aprendiendo Cuando vos decís Tuansi Ya sabes que es Tuani O sea, que significa No me voy a decir que significa Pero significa que está todo bien Porque la palabra Tuani Viene en el griego Tu Anillo Tu Anillo O sea, y entonces para no tuanillo Están todos tuanis Todos tuanis Todos tuanis Y la contracción Como en el inglés, no Como la de esa foto Corrales Todos tuansi Lo que pasa es que Hay que mezclar el inglés con el español O sea, el español O sea, o sea Loco, huir por la Nike a un bacanal O sea, huir por la noche La Nike Ya Loco, a las ocho de la Nike Te estoy cayendo como tipo ovni Corrales Corrales No te cuento No sé todos esos rebanes Me voy a ir a tirar una sopa californiana al Medio Oriente Me voy a ir a tirar una sopa bien caliente al Oriental No sé todo el rebane Una sopa californiana, compadre Güey Las Socorro Son las que ocupa Alexis Arguello, compadre Ya sabes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lapito a la Socorro? No, hombre Solo vino la María Ya sabes La María es la hierbabuena Corrito Lo que pone a reír a todo el mundo No sé No sé, ya más o menos se dijo Entonces cuando digo ¿Qué nota? Mi papá, soy el almanaque Que es el mes de diciembre En la caraca concha del mar Así me voy a dar a decir Lo que soy Lo que soy Lo que soy Por si me la es duro Porque soy mi copia Ya te vité, ya te vijorón Que te metas haciendo el sueco Que te metas haciendo el bloco Con los billullos Hace tres semáforos Que te estoy taloneando Y no me han disparado los billetes Si le dice Eso significa Hace tres semanas Te estoy buscando Y no me han dado los reglas Que te preste Entonces voy a decir Lo que pasa es que en el pegote me han disparado los bimbis, eso es todo, compadre, ¿me entiendes? Y me dice todo el mundo, no, espera, ¿qué onda con la máscara? Me dice, madre, ¿por qué siempre usaba una máscara? No se ríe, sí, loco, lo que pasa es que soy pederico, compadre, ¿ah? No, ni lo repitaba. Cuando yo nací, cuando yo nací, oye, además le podés decir, a tu mamá le podés decir la 98.7, ya. La romántica. Esa es mi romántica, ya, esta es mi romántica, me la presenté, este es mi roconolo, compadre. Entonces, oíme, cuando yo nací, compadre, nací con un problema respiratorio, compadre. Me pusieron en una incubadora con los vidrios polarizados, compadre. Para que no se dan a los demás carteles, compadre. Le dice el doctor a mi roca, mire señora, hicimos lo que pudimos, pero nació. No. No, 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 no. No, 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 no. O sea, es loco que cuando yo nací, te pego una palmadita enana. El doctor, en vez de darme una palmadita enana, le pegó un cato en la cara a mi papa. Cuando yo nací, compadre, el doctor no sabía así quedarse conmigo o con la placenta Me agarra el madre y me tira para arriba, compadre Miren, señora, si huele murciélago Si camina de araña, chaval Miren el madre, madre, viene así Y le dice mi roque, madre Miren, señora, si en cinco minutos no llores es un tumor, oye Mi roca me acariciaba, pero con una rama, compadre De la chica Igual más el papa, oye, papa, ¿dónde me querés? Me caes bien, chaval Me caes bien El día, compadre, me perdí, loco, oye Y le digo a los malos pescas Mire, señor, ¿usted cree que encontremos a mi papa? Mirá, chaval, hay muchos lugares donde se pudieron haber escondidos Ayurde, se rebanen, loco, mirá Ya cuando estaba más o menos grande, loco Me fui a trabar una tienda donde vendían animales Todo el mundo me preguntaba cuánto costaba yo Una vez, loco, dice que cuando yo chupaba un limón El que se rodaba era el limón El madre, mi hijo, todos los días me enseñaba a nadar El madre, loco, me agarraban un bote, loco Me llevaba a lo más profundo del mar Y el madre me tiraba, loco Y el madre me dejaba y se regresaba Yo sé que el madre lo hacía para que yo aprendiera a nadar Hace a diez kilómetros O sea, diez kilómetros me lo tiraba nadando, loco Pero eso no era nada, loco Era lo que me cortaba salir de la bolsa, compadre Una vez me secuestraron, compadre Me cortaron el dedo chiquito del pie, loco Se lo mandan a mi rojo y le dice Necesitamos un rescate Y el madre le escribe Necesito más pruebas Dale, el madre lo piste de ratón Un aplauso para mi juez, compadre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!